Bueno, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad que ha convocado la Universidad Estatal a la Distancia, el Doctorado en Educación y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. El tema que nos convoca hoy es interculturalidad como desafío educativo en América Latina y nos honran con su participación los siguientes miembros de la mesa. La señora Leticia Castillo, la señora Marcela Tobar, el señor Luis Maldodano Ruiz y el señor Berno Muñoz. Esta actividad está organizada para abordar este tema que nos une universitarios, el Ministerio de Educación Pública, quienes tenemos este gran desafío educativo de formar poblaciones indígenas, tanto a nivel escolar, a nivel de secundaria y a nivel universitario. Don Luis, voy a empezar por presentarles a los miembros de la mesa. La señora Leticia Castillo Gómez es actualmente estudiante de doctorado en Educación Superior en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM de León. Tiene una maestría en docencia universitaria y especialización en gestión y evaluación de las universidades. Trabaja en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, desde 1999, donde se ha desempeñado como docente, investigadora y con cargos de dirección. Desde el año 2010, es la directora académica general, llevando a cabo la gestión académica de esta Casa de Estudios del Conocimiento Mayor. Además, coordina varios procesos curriculares de programas de formación a nivel nacional e internacional en la red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias de Avia Yala. También nos acompaña el señor Luis Eduardo Maldodano Ruiz, ecuatoriano, originario del pueblo Kishwa Otavalo. Nació en la comunidad Peguchi, no lo voy a pronunciar bien, ¿verdad? Obviamente, pero… Está muy bien. Está muy bien. Peguchi Otavalo, Inbabura, de Ecuador. Ha sido presidente fundador del Centro de Estudios sobre Buen Gobierno y Sumac Causay, 2012-2014, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas para las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador, del 2002 al 2011, en el Centro de Estudios Pluriculturales también, de 1992 a 1997, miembro de número de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Observatorio de la Niñez, de la Fundación Escuel, del Consejo Académico sobre Interculturalidad de la UNICEF, 2006. Ha tenido varios puestos en la función pública como exministro de Bienestar Social y asesor permanente y expresidente del directorio del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, fundador y exsecretario nacional ejecutivo de CONDEPE y exconstituyente para el Movimiento de Unidad Plurinacional del Ecuador. Ha tenido varios galardones, su actividad intelectual y política se ha hecho merecedor de galardones como la máxima condecoración con la medalla otorgada por el municipio de Otavalo, máxima condecoración espiga de oro otorgada por el municipio de Salitre, condecoración con la orden nacional al mérito en el grado de Gran Cruz, otorgada por la Presidencia de la República del Ecuador y la condecoración internacional con el orden del quinto sol otorgado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe. La señora Marcela Tobar es maestra en educación, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y su tema central de trabajo es equidad, pertinencia cultural en la educación. Doña Marcela ha sido colaboradora también en proyectos de educación indígena nacional, como el proyecto Siguapacó que ustedes conocen. Tenemos también el agrado de contar con el moderador, el doctor Bernardo Muñoz, quien es docente del doctorado en educador y es el relator en temas de educación. Le doy la palabra al compañero Luis Paulino Vargas, quien nos dará un saludo de bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo no tenía planeado decir nada hoy, pero acá Jenny me puso a decir algo, entonces, pues, simplemente expresar a nombre de la UNED, y en particular a nombre del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, del cual soy director y que estamos organizando esta actividad en conjunto con el doctorado en educación de la UNED, pues, expresar nuestra complacencia por la oportunidad de llevar a cabo esta actividad de parte de nuestro centro. Gracias. La bienvenida calurosa a doña Leticia, a don Luis Eduardo y a doña Marcela. Gracias. 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 Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a las exposiciones. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto y agradezco la oportunidad que me dan para encargarme de la moderación de este importante panel sobre el tema de interculturalidad como desafío educativo en América Latina. La mecánica es la usual, vamos a dar la palabra a cada una de las personas exponentes por unos 20 minutos, al cabo de los cuales vamos a invitar a ustedes para que establezcamos un diálogo con las personas exponentes de manera tal que podamos preguntar y comentar sobre las exposiciones realizadas. Así es que es realmente muy sencillo y terminaríamos con un refrigerio que nos ha preparado la universidad. Yo, a manera de motivación, quiero nada más compartir como tres ideas básicas sobre el tema de la educación intercultural como un derecho humano. Lo primero que quiero recordar es que la educación intercultural no es ni una moda ni una modalidad educativa, ¿verdad? Sino que la interculturalidad forma parte indisoluble del derecho a la educación, la necesidad de que los estudiantes conozcan civilizaciones y culturas diferentes. Está contemplada en muchos instrumentos de derechos humanos, tanto internacionales como nacionales y es una obligación de los estados de incorporarla de lleno en los planes y programas y en general en toda la administración y la gestión educativa, ¿verdad? Entonces, rechazamos esta idea segmentadora de que la educación intercultural es como algo aparte que a veces se da y a veces no se da. No forma parte indisoluble del derecho a la educación y como tal hay una responsabilidad de las comunidades y de las autoridades públicas para realizarlo. Lo segundo es que la educación intercultural generalmente supone al menos dos vías. Por una parte, es una manera de garantizar la pertinencia de la educación a las necesidades y características específicas de los pueblos y específicamente de los pueblos indígenas, aunque no exclusivamente de los pueblos indígenas. Y por otra parte, es un mecanismo también que permite que todo el sector educativo, que todo el sistema educativo, conozca, respete y construya desde la interculturalidad los aprendizajes y los saberes. Es decir, la interculturalidad no es un tema de los pueblos indígenas, es un tema de la educación, de manera tal que debería también suponer que todas las personas no solamente conozcan las culturas indígenas, sino también las incorporen en sus propias visiones del mundo y por ello las potencien. Y hago finalmente, como tercera observación de motivación, la referencia específica a los pueblos indígenas para dejar aquí muy sentado que el tema de la educación intercultural nació, se ha desarrollado y se construye vigorosamente desde América Latina. Es decir, es un aporte sustantivo que le debemos no solamente a valiosas pensadoras y pensadoras de nuestros pueblos indígenas, sino también que se trata de un aporte que ha nutrido muchísimo el pensamiento educativo en otros continentes. Y creo que por eso debemos estar muy orgullosos. Bueno, entonces, sin más preámbulo, voy a darle la palabra al señor Luis Maldonado Ruiz, que nos va a exponer el tema de la interculturalidad desde la perspectiva del buen vivir. Luis tiene 20 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Quisiera iniciar agradeciendo esta posibilidad de compartir algunas ideas con ustedes sobre el tema que se nos ha solicitado y por otro también felicitar por la iniciativa de abrir espacios como estos para tratar estos temas más específicos en el marco de un encuentro mayor, que es el encuentro de sociología a nivel latinoamericano. Me parece entonces que es un aporte y una cuestión también urgente que tenemos en la actualidad en América Latina en el tratamiento del tema de la interculturalidad y de un nuevo paradigma que en los últimos cinco años, seis años se viene discutiendo no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel mundial, que es el paradigma del buen vivir, o en el idioma quechua, que es el idioma mayoritario indígena en los Andes, del cual proviene esta propuesta, que es el suma cauce. Entonces, para iniciar me parece que es importante subrayar que cuando hablamos de la interculturalidad, hay que tomar en cuenta que la interculturalidad, yo diría que siempre ha existido, porque no hay, digamos, pueblos que hayan vivido aislados, sino que han logrado, diríamos, su desarrollo cultural, han logrado, digamos, una visión también más completa del mundo, etc., en la medida de relación con las otras culturas. Es más, o sea, las grandes culturas, tanto indígenas y de otros continentes, pues han logrado constituirse en estructuras políticas, jurídicas, sociales, en la medida en que han establecido relaciones interculturales con otros pueblos. En esa medida, yo diría que la interculturalidad siempre ha existido y, diríamos, la evidencia de esto es precisamente que, a pesar de que hay una diversidad de culturas, estas diversidades también están alimentadas, diríamos, de aportes culturales de los distintos pueblos. En la actualidad, hablamos de la interculturalidad como un paradigma nuevo, en la medida en que lo que se pretende es, diríamos, plantear una propuesta nueva de relaciones entre las diversas culturas, es decir, una relación simétrica, superando las relaciones de dominación que han caracterizado los procesos anteriores. Al nivel teórico, pues hay muchos aportes al respecto, ¿no es cierto?, precisamente cuando se hace la diferencia en la actualidad de relaciones interculturales asimétricas, relacionando, por ejemplo, con el multiculturalismo, con el pluriculturalismo, que precisamente son prácticas de política pública que han establecido los estados en diferentes países, que han tenido sus matices diferentes en las políticas, digamos, coloniales que se han establecido. En la actualidad, lo que se procura o se avanza, diríamos, en la conceptualización de la interculturalidad es precisamente una propuesta nueva, ¿no?, que implica la superación, precisamente, de las relaciones de dominación, del conocimiento y la aceptación del otro, con la finalidad, ¿no es cierto?, de lograr sociedades interculturales basadas no solamente en el conocimiento del otro, sino en la posibilidad también de enriquecimiento de estas relaciones, como también de la posibilidad de construir un proyecto de sociedad, ¿no es cierto?, con los aportes de la diversidad. Yo diría que esa es un poco la dimensión actual, ¿no?, que se tiene sobre la interculturalidad. Entonces, yo diría que en la actualidad el análisis sobre la interculturalidad tiene que entenderse en el marco de las relaciones de dominación. A pesar de que nosotros en la actualidad hablamos, ¿no es cierto?, de que las relaciones coloniales han sido superadas, que es cierto en la medida que hubo un proceso independentista, diríamos, de la relación colonial política con España, sin embargo, las relaciones de dominación en el ámbito más amplio, es decir, económico, cultural, espiritual, ¿no es cierto?, mental, ¿no es cierto?, estas todavía no han sido superadas. En esa medida, hoy, precisamente, que recibía el doctorado, el sociólogo peruano, autor de toda esta propuesta de la colonialidad del poder, ¿no es cierto?, Aníbal Quijano. Él, precisamente, es uno de los que ha aportado mucho en este aspecto para entender que el colonialismo político o la colonia como sistema de dominación ha sido superado, pero el colonialismo y la colonialidad del poder siguen vigentes en las instituciones, en las políticas públicas, en nuestra visión del mundo, en los valores, ¿no es cierto?, que tenemos y reproducimos permanentemente de estas relaciones de dominación con respecto al otro. Y la educación, obviamente, ha sido un instrumento, ¿no es cierto?, que ha sido utilizado para reproducir esas relaciones de dominación. De ahí que las relaciones, digamos, de dominación han creado, pues, todo un metalenguaje, ¿no es cierto?, de la dominación, que ha valorado, por ejemplo, lo que es la cultura dominante como verdadera, por ejemplo, la ciencia, la religión, la cultura, etcétera, en contraposición a los pueblos dominados que, obviamente, están en una jerarquía inferior, es decir, lo superior, lo inferior, lo bueno, lo malo, son categorías que seguimos utilizando, a pesar de que se supone que hemos superado las relaciones coloniales. Entonces, este proceso, diríamos, de superación de la colonización con la propuesta de la interculturalidad es un reto que tenemos en la actualidad. Ahora bien, hay una pregunta que se hace especialmente en el sur, si la interculturalidad, digamos, es un proyecto viable en las condiciones actuales, ¿no es cierto?, de colonialismo mundial, cuando tenemos un sistema de dominación y de explotación como es el capitalismo, que no solamente es un sistema económico, sino un proyecto civilizatorio. La respuesta a esta pregunta ha sido diversa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, en Bolivia se sostiene que la interculturalidad es más bien un discurso colonial o un nuevo discurso colonial, porque en realidad no es posible la interculturalidad en las relaciones de dominación. O sea, hay que superar esas relaciones de dominación para que sea posible precisamente un diálogo y un encuentro, un diálogo, ¿no es cierto?, un enriquecimiento mutuo entre iguales. Entonces, ahí se plantea, por ejemplo, la necesidad de hacer un trabajo más bien de descolonización, que implica un proceso de revisión, ¿no es cierto?, de las instituciones, del conocimiento, de los procesos educativos, etcétera, para superar, ¿no es cierto?, ese proceso. Pero para eso también ellos han planteado una tesis que es la de la intraculturalidad, es decir, la necesidad de trabajar en la recuperación, el fortalecimiento y la difusión, ¿no es cierto?, de su propia cultura para establecer una relación con la cultura dominante. Porque en estas relaciones de dominación, los pueblos indígenas en la actualidad no están en las condiciones de poder generar un diálogo intercultural entre iguales, precisamente porque las condiciones no existen. Y hay que impulsar, por tanto, políticas públicas orientadas a fortalecer estas culturas. En fin, son, diríamos, distintas posiciones, ¿no es cierto?, que hay inclusive al interior de los mismos pueblos indígenas sobre este tema. Ahora, me parece que para entender mejor esta problemática, en lo que me han solicitado hablar, está el paradigma del buen vivir. Y creo que eso ayuda mucho, precisamente, para entender este gran reto que tenemos, ¿no es cierto?, para impulsar procesos de interculturalidad. Porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de proyectos y de formas de vida diferentes a lo que es el proyecto político, el proyecto económico y civilizatorio occidental, atravesado, diríamos, o constituido por el sistema capitalista. Cuando hablamos del suma causa, y que yo hago una diferencia con el buen vivir, porque no hay una traducción adecuada, y además por la práctica que se ha tenido en la actualidad, especialmente en Ecuador y Bolivia, yo diría que el suma causa, en términos generales, hace referencia a una forma de vida, ¿no es cierto?, plena, a una forma de vida completa, realizada, ¿no?, porque suma quiere decir eso, o sea, plenitud, quiere decir realización, es un adjetivo, ¿no?, esta forma de vida tiene que ver fundamentalmente con una visión más amplia que el bienestar, simplemente, de la sociedad humana, tiene que ver más con las formas, diríamos, de las concepciones, ¿no es cierto?, o las cosmovisiones que tienen los pueblos indígenas, de entender que, digamos, todo lo que nos rodea es, tiene vida, por ejemplo, la naturaleza, el universo, o el cosmos, son entes vivos con los cuales, de los cuales nosotros conformamos parte, o somos parte, y por tanto, lo que se tiene que cultivar también es una relación con estos elementos vivos, ¿no?, por eso, digamos, el suma causa y tienen que ver con una forma de vida plena, armónica, en relación con todos los seres vivos, es decir, con todo lo que nos rodea. Ahora bien, esta visión, ¿cómo nosotros lo podemos ver en las instituciones indígenas?, porque proviene precisamente de ahí esta propuesta. Bueno, yo diría que un elemento importante que hay que tomar en cuenta sobre el tema del suma causa es la forma de vida comunitaria, ¿no?, que no es lo mismo que un sistema de vida solidaria, ¿no es cierto?, sino que es más bien un sistema de vida basada en las relaciones de reciprocidad. esta es una forma de vida que permite, ¿no es cierto?, o se ejercita, diríamos, esta visión, o está en una praxis social, ¿no es cierto?, que es la reciprocidad o el randi-randi, que sería en el quichua, ¿no? Esto es el principio de dar para recibir, es decir, mientras más dé, ¿no es cierto?, más recibo, no es la idea de la solidaridad en la que yo doy, digamos, de manera coyuntural, ¿no es cierto?, temporal, cuando tengo en demasía, ¿no?, sino que es una práctica permanente de dar para recibir. Entonces, mientras más doy, más recibo, y eso genera las posibilidades de resolver los problemas, digamos, de manera colectiva. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo se cultiva una chacra, como decimos en el sur, es decir, un huerto, la forma de producir es precisamente con la posibilidad que tiene con la familia y con la comunidad de que le presten la fuerza de trabajo para poder cultivar su tierra. Y así como me dieron ese apoyo, yo también tengo que devolver. Y de esa manera, pues, se resuelve el problema de la fuerza de trabajo para poder producir. Por ejemplo, la realización de las fiestas, sean estas familiares o comunitarias. Ahora mismo escuchábamos en una conferencia, en este congreso de sociología, sobre el tema de la pobreza. Es curioso que ustedes conozcan que en la lengua quichua, por ejemplo, no existe la palabra pobreza. Hay un término que ahora se lo usa para traducir, digamos, como pobreza, que es huaccha. Huaccha en quichua no es realmente pobreza, sino es huérfano, quiere decir huaccha. Y claro, se entiende que una persona está absolutamente debilitada en la posibilidad de dar, recibir, porque es sola. Por eso el criterio, por ejemplo, de fuerza, el criterio de familia sólida, sostenible, es una familia grande. Cuando hay un matrimonio, nosotros decimos, estamos creciendo como familia. Es tan importante eso, porque eso nos posibilita mayores capacidades, diríamos, para el relacionamiento al interior de la comunidad, como también con las otras comunidades. Entonces, una familia, por más pobre que sea, entre comillas, es capaz de hacer una fiesta de tres días, día y noche, con bebida, comida y baile incluido. Entonces, uno no entiende cómo es que decimos que es pobre y, sin embargo, puede hacer una fiesta de tres días abierta para toda la comunidad. Aquí, las personas al nivel de la ciudad, no es posible que puedan hacer eso, porque parten de su capacidad individual, personal. Mientras que en una comunidad, como ha existido la práctica de la reciprocidad, he apoyado y participado en todas las actividades, diríamos, festivas, comunitarias y familiares. Y precisamente porque yo he dado, puedo organizar una fiesta de tres días, no es cierto, como he mencionado. Entonces, es, digamos, una dimensión diferente. Desde una perspectiva económica, diríamos entonces que la práctica de la reciprocidad es también una práctica de redistribución. Por tanto, digamos, el principio de, digamos, de bienestar tiene que ver con la capacidad de redistribuir permanentemente. Y esto hace posible que podamos, entonces, lograr un nivel de equilibrio social, no, porque, digamos, es contrario al principio de la economía capitalista, donde el principio es acumular, no, y esto genera, digamos, prestigio, poder, no es cierto, mientras que en las comunidades, pues, indígenas son principios diferentes, no, de convivencia comunitaria. Entonces, nosotros no solamente como consideramos a la naturaleza, no es cierto, también un ser vivo, y este establece también relaciones con nosotros a través de la agricultura, a través, por ejemplo, de los aportes que nos da la naturaleza para la vida. Entonces, la naturaleza permanentemente nos da. Por tanto, nosotros tenemos también que devolver, practicando la reciprocidad. A eso se deben los pagos que hacemos a la naturaleza. Igual cosa ocurre, por ejemplo, con los antepasados, o los hayas, como nosotros les denominamos en el quichua. Es decir, los antepasados nos han dado a nosotros lo que ellos han podido construir para nuestra vida. Por tanto, como ellos nos han dado, nosotros también tenemos que devolver. Y estos son los rituales que se hacen, pues, precisamente con los muertos, que son una de las fiestas principales que tenemos en nuestras culturas. Entonces, el asunto, no es cierto, es que el suma causa, entonces, es un proyecto de vida, no es una teoría, no es cierto, es cómo se practica en la actualidad en las comunidades, tomando en cuenta que, obviamente, estas culturas y estas economías están también subordinadas al capitalismo, que han incorporado varios elementos también del capitalismo. Pero lo esencial, lo que diferencia, diríamos, las culturas indígenas con respecto a la cultura dominante capitalista, precisamente son estos elementos. Entonces, la pregunta, no es cierto, es si es posible, en el marco de esta idea de la interculturalidad, lograr relaciones complementarias, armoniosas entre el sistema capitalista y el sistema comunitario de vida. Ese es un tema que se ha puesto en discusión. Los pueblos indígenas sostienen que no es posible una complementación, no es posible una armonización entre el proyecto civilizatorio capitalista y las sociedades indígenas, con sus formas de vida basadas en el suma causa y no que pueden lograr complementarse y armonizarse. Lo que se ha ocurrido es que, en el marco de una economía y una civilización, digamos, occidental capitalista, los pueblos indígenas han logrado sobrevivir, han logrado reproducir las relaciones, ¿no es cierto?, de vida basadas en la reciprocidad, que les han resuelto varios problemas, pero también es cierto que, como, por ejemplo, en la economía, no se ha logrado resolver estas relaciones, es que, inclusive, las formas de producción que se basan en las relaciones de reciprocidad son aprovechadas en la lógica costo-beneficio capitalista, por lo que se entiende, por ejemplo, que la producción agrícola, la artesanía, etcétera, sean de costos muy bajos, porque ahí no están incluidos los costos de producción. Entonces, estamos manteniendo relaciones, ¿no es cierto?, todavía de dominación que tienen que irse viendo. De todas maneras, para concluir, me parece importante, por eso que el tema de la interculturalidad tiene que ser un debate todavía, digamos, abierto para ir viendo soluciones concretas en las realidades particulares y que la educación, ¿no es cierto?, tiene que ser orientada precisamente a resolver estos problemas concretos que tienen los pueblos indígenas. No se puede hablar solamente de un proyecto de educación intercultural general para todo el continente ni para la realidad de cada país, sino para cada pueblo. Y en esto, pues, los pueblos indígenas tienen que ser protagonistas precisamente para lograr que haya una propuesta realmente intercultural basada en la idea del buen vivir o suma causa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esta interesantísima exposición que nos ha hecho. entendiendo que este contenido holístico de suma causa, que se entiende desde las conmovisiones indígenas como una interconexión de todos los factores, saberes y haceres, que sin embargo, desde la visión occidental, tiene más bien un carácter, más bien reivindicador, ¿verdad?, precisamente de esos valores. Vamos ahora a continuar con la exposición de Leticia Castillo, que va a hablar sobre el tema de la interculturalidad de la educación superior en Centroamérica. Muy buenas tardes y agradecer infinitamente la oportunidad y el espacio. Comenzar por lo que ha terminado Luis Maldonado sobre la educación y la importancia que tiene la educación en realidad para que se haga visible y que se viva la interculturalidad. Comenzar con la afirmación que la crisis de las emociones de progreso, los cuestionamientos a las corrientes positivistas también, los cuestionamientos al conocimiento científico como la verdad absoluta, la crítica a las explicaciones totalizantes del mundo, hizo que emergieran las identidades propias. Y también con esto la noción de multiculturalidad, como una reivindicación al derecho a la diferencia, la conquista de derechos y la activación de movimientos afirmativos en pos de la identidad. Una identidad que se tiene que ver reflejada en un continente donde existen cerca de 826 pueblos indígenas culturalmente diversos. Es ahí donde entramos de lleno a la era de la multiculturalidad, la cual hace posible que veamos los diferentes pueblos desde su punto de vista, es decir, vivir la multiculturalidad con su condición histórica y social como tal. Por tanto, la coexistencia de diversos pueblos aviva el debate sobre la ciudadanía multicultural y la reivindicación de derechos como hemos hablado hoy. Así, por ejemplo, la educación ha sido una de las demandas centrales en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, pero también afrodescendientes. Nuestros países no solo tienen pobladores mestizos, sino también tienen indígenas y tienen afrodescendientes, la cual no debe ser vista únicamente como parte de una convivencia armónica entre grupos culturalmente diferentes, sino como un tema estratégico, un tema que tenemos que ponerle la mira y que permite en estos tiempos de globalización e integración entre países una mejor comprensión de las culturas y una convivencia armónica entre las naciones diferentes. El tema de lo que es la interculturalidad y también multiculturalidad cobra especial relevancia en Centroamérica tanto por las condiciones históricas de su diversidad cultural como por el surgimiento del tema indígena. Después de la campaña continental, 500 años de resistencia indígena, negra y popular, reflejado en la declaración de Selajú en 1991, al definir entre las tareas futuras, luchar para que en el programa educativo de cada país se inserte la enseñanza del continente en nuestra verdadera historia pluricultural y multilingüe. Para los pueblos, lo que es la educación es entendida como un sistema, un sistema de saberes, conocimientos y prácticas que enseñan para la vida en colectividad. De ahí que los planteamientos sobre los procesos educativos van alrededor del cumplimiento del mandato de respuesta a la preservación, fomento y desarrollo de las culturas ancestrales. Por otro lado, se determina la necesidad de que estos sistemas educativos sean diseñados, implementados y también ejecutados por los actores culturales propios, que son los pueblos. Este propósito ha venido uniendo a los pueblos indígenas y afro del continente y dándoles instrumentos para luchar contra el racismo institucionalizado, la marginación y la exclusión en la búsqueda del buen vivir de lo que nos hablábamos, Luis Maldonado. Los planteamientos centrales han girado en torno a la necesidad de redescubrir y valorar las formas propias de educación y, por otro lado, promover cambios en la forma de educar en las escuelas, en las universidades y otras instituciones educativas de forma que se alcancen resultados positivos en el marco del respeto de la diversidad cultural. Es a partir de ellas que han luchado por reformas legales e incluso constitucionales que tienden a hacer posible la materialización, comenzando por lograr el reconocimiento del carácter pluriétnico de los respectivos Estados-naciones, así como la existencia de formas de ciudadanía culturalmente diferenciadas. Esto ha hecho eco en los diferentes instrumentos, tanto nacionales como regionales, también con las declaraciones como de la UNESCO, de las Naciones Unidas, la OIT, Convenio 169, en fin, en varias. Pero también se ha hecho eco en las diferentes constituciones de nuestros países. Ejemplo, tenemos que el reconocimiento está consagrado en las constituciones de 15 países latinoamericanos, entre ellos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Paraguay, Perú y Brasil. Todo esto demuestra que las demandas no han sido en vano, sino que han hecho eco en los diferentes instrumentos jurídicos y que el asunto clave es que se debe considerar la educación como el espacio para reflexionar y repensar las diferentes formas de asumir la diversidad, sobre todo la diversidad cultural. Entonces, incluir la interculturalidad como elemento básico del sistema educativo implica que se asume la diversidad cultural desde una perspectiva de respeto, de equidad social, una perspectiva que todos los sectores de la sociedad tienen que asumir hacia los otros. Esta perspectiva tiene que partir de la premisa de que todas las culturas tienen derecho a desarrollarse y a contribuir desde sus particularidades y diferencias a la construcción del país-nación. Por tanto, la interculturalidad debe ayudarnos a construir relaciones equitativas y ideológicas con personas de distintas tradiciones socioculturales, conocer y valorar al otro. Pero de todas las maneras es de una manera epistémica con equidad. Es decir, la equidad epistémica es una de las cosas fundamentales para que se dé esa relación dialógica. Es importante señalar que la propuesta de educación intercultural parte del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afro desde dos vertientes. Una, el derecho a la educación como todos los demás ciudadanos. Y la segunda, el derecho a la revitalización y desarrollo de su propia cultura. Además, responde a la necesidad de contar con sistemas educativos pertinentes y de calidad como base fundamental para el desarrollo sostenible. La pregunta entonces cabe, ¿qué son sistemas educativos de calidad? La calidad para nosotros y nosotros es el bienhacer, como lo decían nuestros ancestros, con pertinencia cultural y relevancia, que responde a los planes de vida de los pueblos y sobresale por su importancia, significación y utilidad para el buen vivir. Garantizar lo anterior requiere de la apertura de espacios, sobre todo de participación, de un abordaje de equidad epistémica de los conocimientos, un replantamiento del currículo y su enfoque, si se quiere una nueva concepción curricular, que propone inclusión de los conocimientos, modos de producción de conocimientos, modos de aprendizaje, las lenguas, las culturas, las historias, la espiritualidad, las visiones del mundo, los proyectos de futuro de los pueblos indígenas y afrodescendientes en nuestros planes de estudio. La necesidad de transformación, no solo la inclusión de algunos temas o aspectos referidos a los pueblos indígenas, que a veces es algo circunstancial en nuestro currículo o en nuestros espacios educativos. Vemos la necesidad de que las universidades puedan ir más allá de solo dar cupos y crear programas especiales de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Ver el acceso en términos no solo de números, sino también de condiciones. Debemos tomar con seriedad el tema de la interculturalidad, como un proceso de diálogo entre culturas, basada en el principio de respeto y valoración de la diversidad cultural para poder facilitar las condiciones de permanencia de los estudiantes indígenas y afrodescendientes. Muchos son los estudiantes indígenas y afrodescendientes que acceden a nuestras universidades, pero pocos son los graduados y graduados que regresan a las comunidades para insertarse en los planes de vida de las comunidades. Debemos instaurar nuevas formas de gestión que considere que las aulas y los laboratorios no son ni el único ni absoluto lugar donde se aprende. Reflexionar en que las comunidades se conviertan en realidad en pequeños centros productivos que le permitan a la universidad tener un laboratorio invaluable para los aprendizajes. En esencial, recrear, rescatar, sistematizar y finalmente producir conocimientos para luego poder construir nuevos conocimientos que contengan los ya existentes y que sean marcos de referencia de la ciencia para que se escuche una amplia variedad y diversidad de voces que tienen las comunidades. Que difundan las diferentes formas de ver la vida y que nos compartan las distintas maneras de ver el mundo dentro de nuestras aulas de clase. También se deben incorporar en nuestros espacios de aprendizaje las parejas pedagógicas con sabios, líderes, médicos tradicionales, parteros y curanderos de acuerdo a la carrera y la oferta educativa. Las investigaciones deben ser interdisciplinarias, interculturales e interétnicas. Hay que buscar formas de complementariedad entre la oralidad y la escritura. Los proyectos de tesis deberían ser una forma de devolverle los espacios a la comunidad y también deben ser presentados y discutidos en la comunidad como una manera de gestión de la participación del conocimiento y la utilidad del conocimiento para los planes de vida de la comunidad. Por último, nuestras universidades deben ser capaces de poder responder de la manera más crítica a las siguientes interrogantes. La universidad constituye a fortalecer la identidad de los y las estudiantes indígenas y afrodescendientes. Los egresados de las universidades son profesionales indígenas y afrodescendientes al servicio de sus comunidades y de los procesos políticos y organizativos de su pueblo. ¿Cuál es el efecto de la presencia de estudiantes indígenas y afrodescendientes en los ambientes universitarios? ¿Contribuye dicha presencia a la apertura y enriquecimiento cultural de nuestra universidad? ¿Cómo enfocamos el tema de la interculturalidad? ¿Qué condiciones se requieren para que se den los verdaderos diálogos de saberes en las aulas de clase? ¿La diversidad cultural y por tanto la educación intercultural se reduce solo a los pueblos indígenas, a lo étnico, a lo afrodescendiente? ¿De lo que se trata es de crear programas especiales para indígenas o de construir una sociedad incluyente de la diversidad? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el uso tan eficiente del tiempo que ha hecho la colega y además en una presentación realmente sustantiva en la que nos ha hablado del tema de la interculturalidad no solamente como elemento aglutinador de todo el quehacer educativo, sino también como un elemento de reivindicación y de lucha. Y si esto es posible, definitivamente se necesitará de un posicionamiento diferente de los trabajadores y trabajadoras de la educación, es decir, del cuerpo docente. Y entonces, Marcela Tovar nos va a hablar precisamente de la formación docente, de educadores y educadoras, y de los retos para construir la interculturalidad. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de que conversemos sobre este tema tan apasionante. es decir, nosotros que le vamos dedicando la vida a la idea de que estamos formando profesionales de la educación, que estamos mejorando la educación, que estamos tratando de lograr equidad en las comunidades. Gracias. Gracias. Hace algunos años tuvimos la necesidad de intentar hacer traducciones a las 68 lenguas que existen en mi país de temas y palabras muy sencillas. Por ejemplo, ¿cómo se dice escuela en Ayuc? ¿Cómo decimos maestro en Mazateco? Porque necesitábamos una serie de materiales educativos que tenían que ver con la posibilidad de revisar con padres y madres sus distintas nociones de educación y con todos los años que tengo trabajando en las comunidades indígenas. La sorpresa fue mayúscula cuando nos dimos cuenta de la enorme externabilidad que tienen los sistemas educativos occidentales con respecto a las culturas. Porque no solo no existe una palabra en los idiomas para decirlo, en la mayoría. Entonces, por ejemplo, nos decían los mazatecos, ¡ay, pues no te enredes! Nosotros le decimos mostró, que es una deformación de la palabra maestro. Nosotros le decimos el que tiene sabiduría, porque no hay una palabra precisa, se le maneja con una expresión. La escuela es la casa donde se aprende lo que dicen los libros. La escuela es la casa donde van los niños a escribir. Las letras, esas les decimos legil, pero legil en nuestra lengua, pues realmente es dibujo. Son dibujos que van a hacer los niños y que se vuelven parte de la comunicación. Esto nos muestra, me parece, el enorme reto que tenemos cuando la propuesta para el buen vivir descansa sobre la noción de interculturalidad. Cuando decimos, bueno, es que se necesita establecer un diálogo de saberes entre culturas. Entonces, ajá, ¿y cómo nos vamos a comunicar si no tenemos ni siquiera los mismos conceptos base? ¿Y cómo entienden ellos la educación? ¿Y qué nos dicen del aprendizaje? Y allí seguimos encontrando una serie de cuestiones muy precisas que sí creo que abren una perspectiva muy distinta y en el marco de lo que tanto Luis como Letizia han propuesto. En relación a cómo en las comunidades nadie enseña a nadie, todos aprenden, para empezar. Enseñar, enseñar, es algo así como mostrar lo que uno sabe. Y bueno, si el otro tiene interés, pues ya se pondrá cuidadosamente a ver lo que hacemos y sobre lo que ve, tratará de reproducir. Y allí estará el maestro como asistente que le va ayudando a desenvolverse, a realizarse, a desarrollarse y a hacer. Y entonces estamos hablando justamente de eso que significa la vida en plenitud, que significa lo que ya había planteado Luis Maldonado al principio, alrededor de cómo el buen vivir es un reflejo muy pálido de lo que significa el desarrollo de la persona. Y que en realidad, para estar en convivencia y en armonía con la comunidad, pues se requiere justamente eso, estar en paz con uno y estar en paz con la multiplicidad de sujetos que conforman el entorno en el cual se desarrolla la personalidad. Porque la otra cuestión muy importante de la interculturalidad, a la que no le hemos dado mucho peso, es que la interculturalidad tiene en su base la intersubjetividad. Es decir, se privilegia la relación entre sujetos. Pero lo más importante es que cuando estamos hablando en español, pues sabemos de qué hablamos, hablamos de las personas. Pero cuando empezamos a hablar desde las lenguas indígenas, nos vamos a encontrar que los sujetos son tanto sujetos humanos como sujetos no humanos. Y que entonces la interculturalidad también es una relación de respeto con los sujetos no humanos. Y algunas veces de jerarquía, no solo de respeto. Por ejemplo, yo no puedo estar bien y no puedo estar en paz si no estoy en paz con la Madre Tierra. No puedo desarrollarme plenamente si no lo hago también en armonía con la Madre Tierra. O no lo hago en armonía con las estrellas, con el viento, con la lluvia, con las deidades que tengo alrededor y que van normando mi vida. Y entonces resulta que aprender se vuelve también aprender los lenguajes para comunicarse con esos otros sujetos. Bueno, pero si nosotros revisamos planes y programas de estudio para formar a los niños o formar a los jóvenes, o bueno, formar a los universitarios, nos damos cuenta que la astronomía no entra en nuestro horizonte casi en ninguna carrera más que en las que están especializadas. Porque nosotros no sentimos que conocer el cosmos forme parte de intentar descifrar esos lenguajes que se necesitan para la plenitud del desarrollo de la persona en armonía con el entorno. Nosotros pensamos que todo lo que es conocer se desarrolla en torno a sujetos humanos y que los únicos que conocemos somos los humanos. ¿Cómo podemos enseñarle a un niño a contemplar y comprender el lenguaje de los pájaros o el lenguaje de la naturaleza si pensamos que las únicas comunicaciones que podemos hacer se dan mediante la palabra oral o escrita? Y donde todo el conjunto de avisos y el conjunto de elementos que están presentes en la naturaleza son considerados dentro de las áreas de estudios naturales como el análisis de la materia. Y en ese análisis de la materia reducimos ese sujeto pleno que está en relación con los pueblos indígenas lo reducimos a materia, lo reducimos a átomos a relaciones de energía, a relaciones de peso o de fuerza. Y desde ahí lo estudiamos de manera totalmente abstracta y abstraída de su significado en la vida diaria. ¿Qué tanto cuesta que en un programa de ecoturismo o de turismo alternativo o de convivencia con la naturaleza uno de nosotros que no creció en las culturas indígenas aprenda a respetar el agua y a manejar el agua con respeto? Bueno, si le calculamos es un costo muy alto es bastante alto de hecho, gran parte de los programas de cuidado del agua pues tienen que ver con inversiones que son fuertes porque no sabemos hacerlo pero la escuela no nos enseña tampoco eso eso lo enseñan las culturas indígenas lo manejan ellas el niño nos llega con esas nociones a la escuela y nosotros convertimos el agua como decía un estudiante de mi universidad un estudiante indígena es que ustedes lo convierten en la gotita que sube y baja del cielo a la tierra pero nunca sabe uno de dónde viene el agua y quién nos da el agua y qué significa el agua en mi vida y eso yo lo entendí en la universidad cuando me fui a estudiar biología y en biología me dijeron tú estás hecho en un por lo menos 70% de agua pero otra vez agua como algo abstracto como algo abstraído no como un sujeto no como un ser con el que yo guardo relación y que mi respeto hacia esa fuerza de la naturaleza tiene que ver con mi propia realización en términos de plenitud porque estoy en paz con todo este me parece el mayor reto que tenemos los educadores yo cada vez que me toca trabajar con educadores indígenas noto que si queremos hacer las cosas bien tenemos que cambiar los roles que no puedo ser la profesora que tengo que ser una interlocutora razonablemente atenta y que además en esa interlocución necesito reconocer en su lenguaje cosas que me resulta muy complicado porque a veces no existen en mi lenguaje y que eso implica que yo le tenga que preguntar y aprender en el momento de preguntar no lo puedo examinar para decirlo de manera directa en esos temas porque en realidad de lo que me está hablando el estudiante es de un conjunto de relaciones epistémicas con las cuales él desentraña la realidad que tiene enfrente es su propia noción de la realidad de las que yo carezco yo le puedo compartir las nociones que yo tengo pero no puedo desentrañar las suyas a menos que él las ponga en contacto con las mías y empecemos un respetuoso diálogo de saberes donde mi preocupación no sea que el estudiante aprenda sino que podamos encontrar cuáles son las cosas que nos hacen diferentes cuáles nos hacen iguales y cuáles respetuosamente tenemos que manejar en los contextos en los cuales van surgiendo y entender que son parte de la manera de desarrollarse de ese sujeto y que a menos que yo tenga una opción mejor no tengo ningún derecho a reprobarlo porque no sabe las mías ese es un poco el asunto él me reprobaría si yo no sé las suyas pues no puede porque yo soy la profesora y a mí nadie me reprueba ese es un poco el reto que nos plantea como educadores el acercamiento a la interculturalidad en serio lo que nos plantea es en primer lugar un cambio de roles un lugar que es la escuela donde se va a aprender y donde el papel del docente pasa sin mucho a ser el de un facilitador del aprendizaje y este facilitar el aprendizaje pues tiene que ver con las inclinaciones juveniles con la idea de evadir con los deformados que ya llegan de una escuela primaria que nos ha maltratado mucho una secundaria o un bachillerato que les ha llenado la cabeza de nociones que para ellos son vacías porque no encuentran el correlato con su propia experiencia de vida pero también los ha orientado hacia un mundo en el que la naturaleza existe como materia y entonces hay que buscar la ley y hay que buscar y ahí caemos nuevamente en un problema que se convierte en uno de los más grandes retos me parece a mí que tenemos los educadores ¿cómo trabajamos la equidad epistémica? es decir ¿bajo qué condiciones el conocimiento indígena que tienen nuestros estudiantes y con qué categorías debe ser validado? yo quiero poner un ejemplo trabajando con estudiantes de la montaña de Guerrero que tienen una convivencia profunda con la naturaleza ellos decían es que este año la lluvia va a estar mal y cuando uno empieza a preguntarles ¿por qué la lluvia va a estar mal? es que te tienes que fijar mira cuando vayamos fíjate en tres plantas esta, esta y esta y me dices ¿qué ves? vamos a terreno empezamos a ver las plantas y al ver las plantas noto diferencias de color noto que en unas regiones están de un color y un poquito más alto de la montaña están de otro ellos me dicen a ver ¿qué viste? yo digo lo que vi y ellos dicen bueno lo que pasa es que cuando esa planta se pone amarilla significa que la lluvia va a llegar un poco tarde ¿verdad? cuando la otra planta cuando la otra sucede tal cosa y por eso ya sacamos la conclusión de que no va a ser buena la lluvia no va a estar empatada con la milpa bueno me pongo a revisar otro tipo de elementos de la biología sobre todo lo que han trabajado los biólogos sobre la zona esa zona es de alta concentración de biodiversidad y la estamos acabando es lo que llamamos montaña nubosa ¿verdad? que tiene concentrada la biodiversidad y en ese momento me doy cuenta que existen una serie de estudios acerca de cómo los vientos que chocan contra la montaña provocan una un cierto nivel de humedad traído del mar que hace que tales y cuales plantas estén más verdes y cuando están más verdes están a tiempo las lluvias y cuando no pues quiere decir que la planta ya nació pero la lluvia no va a llegar porque las corrientes del pacífico están alteradas ¿verdad? y uno de repente dice vaya tendríamos que haber adquirido ambos los dos saberes y tendríamos que haber intentado saber que en el fondo lo están validando por lo mismo en un caso por la observación atenta de la naturaleza en el otro caso por una serie de mediciones de los niveles de agua etcétera etcétera y la manera como impacta a la flora de la región que son en el fondo dos visiones complementarias cuando estamos hablando de un solo objetivo ¿qué va a pasar con la lluvia en la región? y que a lo mejor si nos pusiéramos a dialogar y a tratar no de descalificar no de empezar a hablar de las creencias que tienen los estudiantes acerca de esas ideas o esas nociones sueltas que tienen alrededor de sino que tratáramos de ver cómo ellos construyen el conocimiento y cuáles son los criterios de validez que sostienen ese conocimiento pues nos daríamos cuenta de una multiplicidad de saberes de los que nos estamos perdiendo no nos estamos perdiendo porque queramos sino porque simple y sencillamente el paradigma dominante nos impide ver el otro paradigma el paradigma que está emergiendo que es el paradigma milenario muchos indígenas no van a saber decir por qué saben lo que saben pero no han practicado ancestralmente y si lo han practicado alguna razón tienen para seguirlo practicando es decir la inteligencia humana y ese es un rasgo generalizado en todos los pueblos no se enfrasca en batallas inútiles nunca cuando a la tercera vez no nos salen lo dejamos y eso lo hacemos todas las culturas si pervive pervive por algo donde están los criterios de validez porque por ejemplo con una estudiante que de pronto habla que la gastronomía es fundante de su identidad ustedes habrán oído esa expresión muchas veces en los estudiantes indígenas yo le pregunto a ver si yo te tuviera que pedir que fundamentaras como le hacemos para trabajar esto de que la gastronomía fundamenta tu identidad que medirías pues es que usted no sabe la relación que nosotros tenemos con los alimentos bueno escribe un trabajo sobre cuál es esa relación el trabajo es brillante porque parte de considerar la totalidad del plano horizontal en el cual vivimos la interconexión que existe emocional entre todos los sujetos que ahí convivimos y nuevamente aparecen las plantas como sujetos y no las plantas como cosas ni como alimentos ni como el jitomate que me gusta y me lo voy a comer simplemente sino como una relación entre lo que yo tengo que consumir y lo que la naturaleza me da lo que yo le debo a la naturaleza y entonces uno se entera también de que existen un conjunto de rituales que están imbricados en toda la producción de alimentos que tienen que ver con la diversidad de conocimientos que tiene la región por ejemplo en esa región tenemos 14 razas acriolladas de maíz en un tramo de mil metros de montaña mil metros bajando y uno dice bueno para que necesitan 14 siembras distintas en distintos pisos qué tanta exquisitez por qué esta chica en su ensayo dice porque el maíz que llamamos de tal manera solo sirve para las deidades es la tortilla de las deidades no lo consumimos los humanos a nosotros no nos gusta la tortilla de tal pero la tortilla de tal es lo que nos toca consumir a nosotros el pozole no se hace con el maíz de la tortilla porque no sabe igual si vas a hacer totoposte para viajar necesitas el otro maíz porque ese sí resiste y no se corrompe la tortilla etcétera es decir tenemos una serie de trabajos de acriollamiento que si todo el que sea agrónomo sabe lo que significa acriollar una planta el esfuerzo que lleva la selección de semillas y el sembrar y volver a sembrar y volver a sembrar hasta que nos queda la variedad nos deja muy claro cómo la relación con la comida no es esa relación con una cosa ni con un objeto ahora cómo formamos a nosotros a los educadores para que trabajen con los niños todas estas visiones en la escuela cómo los formamos para que trabajen con los jóvenes todas estas visiones en los bachilleratos cómo los formamos para que lo trabajen en maestrías y doctorados si sobreponemos los esquemas de la ciencia occidental que cosifican todo lo que tenemos alrededor allí recupero la propuesta de Leticia alrededor de cómo vamos a hacer los trabajos recepcionales con qué marcos con qué enfoques con qué maneras de ver la naturaleza con qué maneras de ver la diversidad con qué maneras de ver la convivencia y con qué maneras de ver al sujeto dentro de su contexto dentro de su territorio dentro de su cultura y en diálogo con los demás a mí me parece que ese es el reto central que nosotros tenemos para vivenciar la interculturalidad que en el fondo no tenemos una sola noción de interculturalidad sino que hay tantas como culturas y que la interculturalidad como intersubjetividad no es solamente la intersubjetividad entre personas que tendríamos que entrar a considerar los distintos niveles de intersubjetividad y la contrastación intersubjetiva que implica la construcción de saberes para las nuevas generaciones muchas gracias muchísimas gracias a Marcela por esta lúcida lúcida exposición que nos ha hecho a mí personalmente me ha quedado como retumbando allí cómo fomentar el diálogo de saberes en medio de este epistemicidio como decía Boaventura que tenemos y cómo puede la escuela y la maestra y el maestro cambiar en un entorno en donde no da las condiciones para hacerlo porque la escuela no puede de alguna manera existen en un contexto político y social determinado no es posible que la escuela cambie si tampoco la comunidad y el sistema en sí mismo no cambia de manera tal que los retos son mayúsculos recordé también la experiencia de las escuelas de doble inmersión que hay en Guerrero que son experiencias interesantísimas pero que no están generalizadas precisamente porque el sistema no es permeable a la interculturalidad en un país como México que es como una de las expresiones máximas de interculturalidad educativa bueno entonces vamos ahora a abrir un periodo de preguntas comentarios para las personas que desean participar yo voy a recoger o vamos a escuchar tal vez unas tres preguntas le damos la oportunidad a las personas de la mesa para que respondan o comenten y luego seguimos con otra sesión así es que están invitadas invitados anímense aprovechen que tenemos a nuestras colegas aquí sí por favor por favor se presentan para que todas las conozcamos las conozcamos las conozcamos las conozcamos las conozcamos que vamos a ver la cultura X o llamada la cultura X tenemos toda de socializarnos y de crearnos y de crearnos incluso nuestras comunidades se llaman las niñas entonces comunidades pero lo que creo a veces como ustedes lo dicen son las relaciones de dominación es una relación de dominación muy fuerte la de la democracia o sea que vamos a avanzar en la a partir de los tiempos de la universidad que nos permite de alguna manera en que se leía tener condiciones de esfuerzo y me gusta la hermana en relación a esta relación tan complicada de cómo nuestros pueblos son grandes gracias de cómo nuestros pueblos acceden a esta forma oficial de educación y terminan consumidos o perdiendo sus raíces entonces cuál es el diálogo y el encuentro en un marco donde de plano tengo que abandonar lo que soy y casi que convertirme en otra cosa para poder ser lo que se supone que es exitoso vamos a tomar un par de participaciones más si les parece una pregunta muy concreta a Francisca Corrales de la UNED muy concreta con respecto a los tres expositores cómo resuelven ellos precisamente desde el punto de vista de políticas educativas el asunto de la enseñanza de las lenguas indígenas en los diferentes espacios mucho gusto mi nombre es Alejandra Taracena vengo de Guatemala y hablando todo esto acerca de cómo la educación bueno la educación occidental nos ha planteado sus conocimientos como lo mejor lo verdadero hay propuestas ya de las poblaciones indígenas sobre otros tipos de educación en Guatemala hay una propuesta que se llama Universidad Ixil que es propia del pueblo Ixil quisiera saber si en los otros países hay otras propuestas más o menos por el estilo bueno vamos a dar la oportunidad a nuestras colegas para que respondan o comenten si bien lo tienen comenzamos tal vez al revés con Marcela y luego abrimos un nuevo periodo de preguntas con respecto a la enseñanza de las lenguas a mí me parece que ese es un asunto pendiente que no hemos abordado yo no creo que sea muy complicado en algunas experiencias de campo en situaciones de emergencia para decirlo de alguna manera yo he visto como los propios pueblos resuelven por ejemplo cuando se dio el reasentamiento de la población refugiada en México que regresó a Guatemala pues las poblaciones quedaron conformadas por alrededor de 12 idiomas y en esa conformación de 12 idiomas yo recuerdo con mucha emoción como organizaron la enseñanza de las lenguas ateniéndose a los educadores que habían sido formados en el refugio que a lo mejor no todavía les faltaba para hacer lo que consideramos un buen educador desde el punto de vista occidental pero que siempre eran personas en primer lugar con vocación con el conocimiento de la cultura con una formación pero sobre todo con el respeto a sus propias autoridades y a su propia identidad que hacía que el esfuerzo educativo que hacían fuera en mucho de una calidad bastante alta como resultado de toda esa etapa en Guatemala existe en la región un trabajo sistemático que han llevado estos educadores cuando ellos empezaron eran apenas alfabetizados en español en una zona muy aislada a la que nadie llegaba en este momento uno de estos educadores que empezó ese programa acaba de ganar a partir de su trabajo de doctorado el premio sobre innovación educativa en matemáticas al crear el abaco maya como una herramienta para trabajar con los niños esta comunidad particularmente la comunidad se distingue porque en esa región se trabaja con el idioma como lengua de enseñanza y se trabaja el español como segunda lengua entonces pero lo tienen desde la base desde cuando empezaron a trabajar la educación en su región de tal manera que han desarrollado toda una metodología que ha sido reseñada por otros autores que fueron quienes los apoyaron en ese esfuerzo y que se le llama pedagogía de texto es decir centrarse en la producción de textos orales escritos simbólicos artísticos culturales pero siempre desembocando en un texto algo como una unidad de significado comunicativo me parece que por ahí está una de las respuestas ahora ¿cómo trabajarlo? pues rompiendo con la estructura totalmente homogénea que tienen los sistemas educativos nacionales no hay otra interculturalidad con un sistema centralizado pues suena bastante difícil de creer bueno en el caso de Nicaragua y sobre todo la universidad en la que trabajo y en la que creo tenemos un instituto de promoción lingüística nosotros tenemos en Nicaragua en la costa caribe cinco pueblos diferenciados tan mayana misquitos como pueblos indígenas y ramas y también están los afrodescendientes que son los caríferos y los crioles nosotros tenemos cuatro sedes de la universidad y estas cuatro sedes están ubicadas en toda la costa caribe y lo que hemos hecho con este instituto de investigación y también con especialistas en lingüística hemos creado especialistas también autóctonos es decir desde la lengua y han ido sistematizando hasta crear hasta diccionarios diccionarios de misquitos diccionarios de misquitos de mayana de criol entonces esto nos ha facilitado que en nuestros planes de estudio existan asignaturas de las lenguas autóctonas en algún momento pensamos que eran solo lenguas indígenas pero decimos lenguas autóctonas porque el criol no es una lengua indígena es autóctona entonces nuestro plan de estudio de todas nuestras carreras como política educativa lo que hacemos es plantear lengua autóctona uno dos y tres y va desde la parte de empezar como el inglés o como el español como se aprende y desde las vocales que existe que no existe que puede estar redactándose como es morfo sintácticamente todo eso se aprende y el estudiante independientemente que sea mestizo y no sea indígena o criol tiene que aprender la lengua es decir es una de las políticas que tiene la universidad para ser graduado en la universidad de la que soy parte entonces hemos avanzado mucho trabajo todavía quedan muchos idiomas indígenas por trabajar estamos trabajando ahorita en lo que son con los ramas el idioma rama porque esto lo hacemos con los nidos de lenguaje es decir vamos creando nidos de aprendizaje y nidos de lenguaje y nidos de idioma en las mismas comunidades y ellos nos van diciendo como pudieran estar como llevándose a la academia en realidad para que nuestros estudiantes puedan en realidad aprender la lengua como tal bueno con respecto a la primera inquietud precisamente por las dificultades que se tienen en el sistema educativo para poder implementar una educación intercultural es que hay estas digamos observaciones críticas a todos los programas de educación bilingüe e intercultural porque por lo menos en lo que es el sur desde los años 70 se plantearon las propuestas de educación bilingüe intercultural planteadas desde las mismas comunidades y se institucionaliza recién para el año 88 y es cuando empezamos con los problemas porque o sea se rige a través de las leyes ecuatorianas en el caso del ecuador y digamos con los parámetros de digamos evaluación calidad etcétera que deben contemplar estos programas entonces este la educación intercultural básicamente por esta razón ha sido entendida como una educación para indígenas en la actualidad con la constitución del año 2008 en el ecuador este se generaliza la educación intercultural es decir todo el sistema educativo del país ahora se denomina educación intercultural pero esto ha tenido repercusiones muy negativas porque resulta que ahora definida todo el sistema educativo como intercultural se inicia un proceso de aniquilación del sistema de educación de los pueblos indígenas tanto institucionalmente en la currícula como en la metodología de educación que se ha venido impulsando el caso ecuatoriano realmente es muy triste porque se habla mucho sobre una revolución en el ecuador pero con respecto a los pueblos indígenas realmente la tendencia es un proceso de homogenización cultural basada en el tema de la idea de la interculturalidad que es una versión digamos más parecida a la idea del mestizaje del siglo pasado que realmente de un diálogo intercultural ahora con respecto al al tema de cómo evitar no es cierto que el talento humano indígena se forma y ya no regresa a las comunidades y más bien lo que se hace es fortalecer el sistema dominante y se legitima con presencia indígena en las instituciones etcétera y se debilita las comunidades precisamente ese es un tema que se ha discutido mucho y una de las alternativas frente a eso precisamente ha sido impulsar desde las mismas organizaciones desde los mismos pueblos indígenas las universidades indígenas y claro en cada caso son propuestas diferentes veamos el caso por ejemplo de Bolivia donde hay un presidente indígena y él ha planteado la creación de tres universidades indígenas para los distintos más o menos pisos ecológicos en Bolivia sin embargo su visión diríamos pragmática que se supone tienen los pueblos indígenas se ha planteado más bien un tipo de universidad más bien técnica que entre las cosas que se han incorporado es por ejemplo ingenierías en petróleos cuando los pueblos indígenas están planteando más bien diríamos una posición contraria al extractivismo pero en fin esas son las contradicciones también que hay pero la idea fundamental por ejemplo de esas propuestas es que son universidades que están en las comunidades y que por tanto están formando talento humano indígena para que se queden en las comunidades a través de propuestas de formación técnicas que posibiliten el desarrollo de sus propias comunidades hay otras que están planteándose digamos una propuesta mucho más integral como las propuestas por ejemplo de Colombia donde estas no dependen del Estado sino directamente de las comunidades no requieren el reconocimiento incluso del Estado y han sido de las propuestas más innovadoras un poco más parecida a lo que es Huracán en fin hay varias modalidades pero lo que debo decir es que en la actualidad se han articulado 10 universidades indígenas en lo que es la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de Aviyala y hay como 10 más que existen que no están articuladas todavía esta red y se está trabajando diríamos en aspectos muy interesantes tanto a nivel de formación como de todo el proceso también de lo que es la calidad de definir la calidad de la educación superior indígena precisamente para responder a todos los procesos de evaluación ahora tenemos un problema también muy grave con respecto al tema de la educación por varias razones en las comunidades mismo ese problema no existe porque en las escuelas comunitarias desde hace más de 30 años existen profesores indígenas donde hay dificultades es en la población urbana indígena y ahí hay varias realidades o sea en general más o menos un 25% de la población indígena se ha desplazado a las ciudades por ejemplo en Chile el 60% de la población indígena está viviendo en Santiago de Chile es decir esa realidad esos cambios que se han generado de desplazamiento de población hacia las urbes se ha generado un proceso no es cierto de pérdida de la lengua frente a los cuales se están dando respuestas como las que han mencionado pero en el caso ecuatoriano es también una particularidad nosotros la mayoría de la población la tenemos en el campo sin embargo hay un proceso por la cuestión de la migración que se ha desarticulado la familia también en el campo esto ha generado también problemas con respecto a la pérdida de la lengua pero es curioso no es cierto que en todos estos años lo que se ha formado es apenas el 50% de la demanda del sistema de educación bilingüe intercultural con maestros que son bilingües e interculturales es decir el 50% no es ni bilingüe ni intercultural para el sistema de educación indígena ahora como ya se ha declarado a través de la ley de educación intercultural la obligatoriedad de que todo el sistema de educación tienen que aprender una lengua indígena esto no es posible realizarlo porque ni siquiera en el sistema indígena se cubre la totalidad de la demanda de profesores entonces esto va a ser un trabajo de largo plazo que no se va a poder hacer realidad pero además también eso tiene que ver con el problema también de exclusión por parte del Estado voy a poner un ejemplo hay un hay una evaluación negativa con respecto a la a la enseñanza de la de la lengua del inglés y el Estado y el gobierno están financiando para que los profesores de inglés se vayan vayan a Estados Unidos y se especialicen en la enseñanza de la lengua del inglés entonces se gastan realmente millones de dólares en el asunto sin embargo en el Ecuador nosotros no tenemos un instituto de lenguas ¿no? que resuelva precisamente esa conquista ¿no es cierto? contemplar la constitución de que la educación tiene que ser intercultural y bilín entonces es un problema también estructural ¿no? que como bien se decía ¿no es cierto? es posible avanzar en esta lucha siempre y cuando también haya un nivel ¿no es cierto? de organización de la sociedad de alianzas con los diferentes actores del proceso educativo que nos permite hacer una incidencia política fuerte no solamente en el tema de la definición de políticas públicas porque creo que eso se ha logrado ya con la constitución y las leyes sino y yo diría fundamentalmente de que haya los recursos necesarios para la ejecución ¿no es cierto? de la política pública Muchísimas gracias a las colegas y el colega ¿podemos abrir otra ronda de preguntas o comentarios si desean? Bueno, no yo quisiera que Leticia ampliara un poco en la intervención me parece que afirmó que eran necesarios programas de formación específicas para cada grupo y quisiera conocer también cuál es a partir de la experiencia que tienen ustedes con respecto a la función de la universidad y su injerencia o su participación con las comunidades indígenas ¿verdad? ¿cómo han resuelto temas como la consulta la representatividad el diálogo de saberes y también si necesitamos universidades indígenas o qué tenemos que hacer las universidades que tenemos para ser realmente inclusivas ¿alguna otra participación? ¿además? Bueno exclusivamente programas para cada pueblo indígena no sería lo correcto en la vivencia intercultural sería lo correcto fortalecer la identidad de cada pueblo eso sí es correcto para poder llegar a la interculturalidad porque la multiculturalidad es un hecho eso está dado es decir en la sociedad está hecha la multiculturalidad lo que no hemos avanzado mucho es la interculturalidad y siempre recuerdo como una ilustración que pone alguien de nuestra universidad que la interculturalidad son esos esos escalones que hay que ir poniendo para todos estar en el mismo escalón es decir cuáles son esos escalones que tenemos que ir diseñando planificando pero también implementando para que todos estemos en el mismo escalón no que uno esté por encima de otro ni que una cultura esté por encima de otro vivir la interculturalidad en el aula de clase es convertir el aula de clase intercultural es decir es poder hacer esas pedagogías comunitarias esas pedagogías interculturales como lo decía Marcela es decir los conocimientos en equidad epistémica pero la equidad epistémica no el conocimiento no quiere decir que cuando no se dé la equidad epistémica un saber o un conocimiento está por encima del otro sino darle el valor al conocimiento ancestral darle el valor al conocimiento que tienen nuestros pueblos y nuestras comunidades pero también hacer que el estudiante indígena o afrodescendiente que entra a nuestra universidad no salga negando su pueblo ni negando su identidad en realidad sino fortaleciéndose como indígena como afrodescendiente tenemos experiencias muy penosas donde hemos puesto en debate a estudiantes indígenas que han cursado y se han profesionalizado en universidades convencionales y cuando lo hemos puesto en debate ellos niegan ser indígenas es decir entran como indígenas y después niegan ser indígenas pero ese es el mismo sistema que lo ha hecho que niegue ser indígenas es decir tenemos que hacer sistemas educativos modelos educativos que no nieguen eso sino que se sientan fortalecidos que se sientan orgullosos de ser indígenas de ser afro pero esto tiene que ser con reformas curriculares con reformas de modelo con reformas de estatutos a veces de la universidad y no ver como un simple hecho bueno están ahí ay que perfecto vamos a tratarlos bien o diferente porque son indígenas vamos a darle cupos especiales porque son indígenas no el tratamiento es diferente el tratamiento es rescatar sistematizar investigar darle la oportunidad de que hablen de su cultura de que vivencien su cultura sin miedo sin temores sin que haya represalia ni burla de los demás estudiantes porque a veces los demás se burlan por el esquema en que estamos y estructurados en la sociedad como tal y esto hace que el estudiante indígena por sí en una sociedad mayoritaria se siente cohibido en un aula de clases donde él a veces es el único indígena no habla es decir lo que hace es irse cohibiendo cohibiendo de tal manera que si el docente o el facilitador como decía Marcela es un facilitador de los conocimientos es capaz de resaltar revivir valorar su cultura y si esto no lo hace él se va a ir del aula de clases o hace como muchos estudiantes indígenas y afros entran como indígenas y salen como no indígenas y como no afros y lo que dicen muchos han expresado mis padres son los que son indígenas mis abuelos eran indígenas pero yo no soy indígena entonces no sabemos cómo sería eso sino hacemos que nuestros modelos educativos cambien nuestros estatutos cambien pero que se vea en realidad la vivencia intercultural no vista como el otro el pobrecito el que es el minoritario sino como alguien como un actor como un sujeto que tiene mucho que dar y nosotros mucho que aprender también en el aula de clase ¿Quieren comentar eso? Hay una propuesta que viene de una multiplicidad de comunidades indígenas mexicanas pero no se refiere a la formación universitaria se refiere fundamentalmente a todo lo que llamamos educación básica que en mi país abarca hasta el bachillerato y el bachillerato para nosotros es lo que ustedes llaman colegio está un poquito antes de lo que ustedes llaman bachillerato en general lo que encuentran es que la educación que estamos ofreciendo al estar anclada al marco de la globalización no forma para la vida y ahí se rompe toda la relación con el contexto propio y ahí empieza esta erosión de la que habla Leticia ahí empieza la la noción de que el idioma no sirve más que en la comunidad de que los saberes no sirven más que para cuando uno esté en la casa porque afuera ya no tienen valor y el problema central es que si piden como dos dos tendencias principales es llamativo porque a nosotros nos cuesta mucho entender eso nos cuesta mucho traducirlo y entonces casi siempre tendemos a malinterpretar ellos piden que la formación en valores para la comunalidad le llamamos en México que sería para el buen vivir en el caso de otros países formen un sustrato fuerte en la formación de los niños porque si el niño aprende a vivir y a convivir sobre la base de la reciprocidad de la complementariedad de la relacionalidad con lo creado el niño sigue manteniendo su matriz epistémica sigue manteniendo su visión del mundo que es decir una visión de la realidad no no es cuando decimos visión del mundo no estamos hablando de la mitología estamos hablando de cómo se ve la realidad cómo veo yo y cómo veo el actuar humano dentro de esa realidad que no es lo mismo que cuando dicen ah sí la cosmovisión ah con cuentos mitos y leyendas la hacemos no no es cierto eso es una versión muy minimalista y muy interesada en a mí a veces me parece hasta por ingenuidad o mala fe de lo que son las culturas ¿verdad? en realidad de lo que estamos hablando es del mundo de la relación con el mundo y del papel que nos toca en él eso son las cosmovisiones entonces ellos lo que dicen es justamente la escuela erosiona todo eso la escuela lo mata en un congreso con maestros indígenas que hicimos en dos mil siete en México invitamos a los padres de familia para que pudieran interactuar con los maestros y los dirigentes de las comunidades nos decían es que la escuela está matando el corazón de las comunidades ¿por qué? pues porque está sacando lo mejor de las comunidades hacia otro mundo y dejándolas empobrecidas ahora ahí yo sí creo que hace falta que los planes nacionales de educación básica sufran una remodelación que permita el acceso al universal y el acceso a lo particular de la cultura y que esa combinación a mí me parece que Guatemala está haciendo un intento de lograrlo lo han hecho también en otros países en Ecuador hay una tendencia fuerte a esto en Perú están trabajando con más precisión en las zonas amazónicas en alguna medida ha sido la aspiración de Argentina hasta donde yo sé pero no lo han logrado aterrizar en una propuesta nosotros pues lo hemos querido siempre pero tampoco hemos logrado hacer nada el problema central es que cómo incorporamos los saberes comunitarios dentro de toda la formación no solamente como en un esfuerzo de revalorar sino en un esfuerzo de formar para la vida porque lo que nosotros notamos es que en el sistema educativo mexicano lo que estamos haciendo es formar para la universidad no para la vida y eso sí es muy grave porque todos sabemos que no todos van a ir a la universidad y que aunque llegaran a querer entrar a la universidad la universidad les está negando el acceso y los dejamos desarmados los dejamos sin entrar a la universidad tampoco sin poder sobrevivir en su contexto en un momento en que las economías indígenas en términos del empobrecimiento de los recursos naturales a los que tienen acceso los está poniendo en una crisis seria la migración no se explica porque se quieren ir de su comunidad sino porque ya los distintos pisos ecológicos están limitando la posibilidad de que las nuevas generaciones vivan de eso entonces allí sí hay un problema muy serio que resolver de idoneidad de la educación que pasa por una reformulación de los planes nacionales para admitir propuestas regionales también no tanto por cultura sino regionales a mí me parece interesante esta pregunta si es necesaria si son necesarias las universidades indígenas yo diría que sí y no por un lado me parece que es importante que existan en la medida en que no se constituyan pues como digamos una una propuesta una propuesta más ¿no es cierto? que además trata de parecerse ¿no es cierto? a las universidades convencionales tradicionales pero me parece interesante en la medida en que puede ser un centro una universidad ese es otro de los temas por ejemplo en el Ecuador se ha constituido luego de que el gobierno cerró la universidad indígena intercultural a Mauta Iguasi este en la pluriversidad a Mauta Iguasi ¿no? pensando en que es importante que haya un centro de investigaciones de estudios de sistematización de los conocimientos los saberes las experiencias desarrolladas por los pueblos indígenas para impulsar un proceso de interculturalización de la educación superior y esto también ahora tiene una repercusión a nivel internacional a través de la universidad indígena intercultural de América Latina y el Caribe del cual pues somos parte este las universidades que estamos acá presentes ¿no es cierto? este que el propósito no es solamente el tema de la educación de los indígenas para los indígenas y con los indígenas sino que haya una propuesta complementaria ¿no es cierto? para precisamente contribuir en un diálogo interapistémico ¿no es cierto? académico con las universidades de tal manera que nos podamos enriquecer ahora ahí el gran reto es cómo logramos precisamente una equidad también en el tema de las condiciones capacidades iguales que debemos desarrollar para que se dé ese diálogo ¿no es cierto? interepistémico yo creo que no es suficiente lo que ahora existen programas que son financiados digamos desde los gobiernos desde las organizaciones o desde la cooperación multilateral porque estamos haciendo programas muy puntuales que además no implica una reforma educativa ¿no es cierto? o sea se acaba el dinero de la cooperación y acabó el programa o sea yo creo que el paso que hay que dar y para eso es necesaria la universidad indígena precisamente para que podamos desde el punto de vista académico ¿no es cierto? desde el punto de vista político incidir precisamente para que podamos lograr una educación intercultural para todos ¿no? no solamente para los indígenas me parece que ese es uno de los retos y ahí tenemos también una dificultad muy grande porque decían anteriormente toda esta cuestión de la meritocracia ¿no es cierto? ahora pues en todos los criterios que se han desarrollado para lograr el nivel de calidad de la educación ¿no es cierto? ahora pues por lo menos en el sur se está promoviendo de que las universidades tienen que tener un PHD para que puedan ser profesores de las universidades ese nivel ¿no es cierto? de formación académica absolutamente occidental ¿cómo se puede complementar por ejemplo con la incorporación de sabios y sabias indígenas? eso implica todo un proceso también de reconocimiento ¿no es cierto? de esos saberes digamos de esas capacidades porque lo que se va a dar es lo que ya ha pasado por ejemplo con todos estos programas también de la cooperación internacional de incorporar los saberes por ejemplo sobre el parto vertical donde las parteras ¿no es cierto? de los pueblos indígenas han participado en una idea de la propuesta de servicios interculturales pero a las parteras no les pueden incorporar en el sistema porque no tienen un título y luego han sido absolutamente marginadas y ha fracasado el modelo eso va a pasar también con el tema educativo y por eso es importante discutir estos temas de la calidad educativa por ejemplo la propuesta de Amauta Iwasi era de la universidad no concentrada en la ciudad sino en las comunidades tanto que la infraestructura los maestros etcétera eran la misma infraestructura de la comunidad de la casa comunitaria de los sabios obviamente acompañada pues de un proceso académico que ha sido desarrollado pero cuando se hizo la evaluación preguntaron ¿y dónde está el edificio? ¿dónde está el parqueadero para el estacionamiento de los carros de los estudiantes? etcétera etcétera hay posibilidades de una relación intercultural finalmente este me parece que en ese sentido es importante digamos el debate que se debe generar ¿no es cierto? sobre el tema de la calidad educativa de los criterios de evaluación ¿no es cierto? interculturales que debe haber pero estos no pueden ser impuestos desde el estado sino de los actores y fundamentalmente debe recogerse los criterios que tienen los pueblos indígenas ¿no? los padres de familia los actores del proceso educativo entonces creo que ese es un reto todavía que estamos iniciando diríamos ¿no? en la actualidad bueno pues quiero agradecerles a Luis a Leticia y a Marcela estas excelentes realmente muy provechosas participaciones que han compartido con nosotros y les pido por favor un fuerte aplauso y bueno con esto estamos llegando pues al final de la actividad no sé si hay algunas palabras solemnes de clausura o alguna no sé ¿ah? ¿hay un? sí por favor bueno en realidad como cierre agradecerles profundamente que nos hayan acompañado que hayan presentado preguntas pero yo creo que también nos llevamos todas y todos grandes interrogantes grandes inquietudes sobre qué debemos hacer desde nuestro pequeño mundo verdad laboral y personal para fortalecer nuestro sistema educativo un sistema educativo más inclusivo de equidad de valores y de respeto a la identidad de los pueblos que conformamos esta nación y este mundo entonces muchísimas gracias por la participación si tenemos un pequeño detalle pero vamos a tomar un cafecito que vamos a compartir en el que podemos intercambiar más nuestras opiniones muchas gracias buenas tardes gracias